Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos, así que para ustedes, muchísima suerte. La primera balota de la noche es la número 9, segunda balota es la número 7, tercera balota corresponde al número 3, cuarta balota es la número 2 de la serie 049, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 9732 de la serie 049. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número... 9, segunda balota es la número... 9, segunda balota es la número... 1, tercera balota corresponde al número... 6, cuarta balota es la número... 4, cuarta balota es la número... 6, cuarta balota es la número... 6, cuarta balota es la número... 6, cuarta balota es la número... 4, cuarta balota es la número... 6, cuarta balota es la número... 6, cuarta balota es la número... 2... de la serie 239 nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 5942 de la serie 239 y es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos así que atentos y mucha suerte para todos comenzamos primera balota es la número uno segunda balota es la número nueve tercera balota corresponde al número cinco cuarta balota es la número cinco de la serie 116 nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 12 de enero del año 2022 corresponde al número veis 1955 de la serie 116 y